¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Yo soy Angie. Para los que no me conocen, bienvenidas otro día aquí al canal. En esta ocasión vengo súper contenta porque no van a creer. Fashion Nova me mandó una caja con el valor de 300 dólares de ropa. Así como lo oyen muchachas. Y bueno, quiero mostrarles la ropa que ellos me enviaron y también me la voy a probar. Así es de que déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. Yo se los estaré mostrando. Y todo, ¿ok? Vamos a comenzar con este vestidito. Es un vestido muy casual, muy bonito. Aparte, me encanta el material. Les voy a decir por qué me encanta el material. El material me encanta porque estira. Y ahorita como que últimamente el color rojo como que me atrae. Me dice, ven para acá con el látigo del desprecio. Con el látigo. No, no, no del desprecio. Bueno, pero muchachas, ya. Dejando de bromas. No, ya. Ahora sí, ya. En serio, calmaditas. Este vestido está hermoso. Me encanta el color. Es bien stretch. Es en size mediano. Me encanta este material. Este material me encanta porque, hagan de cuenta que si me lo pongo un día normal, puedo hacer mis cosas, mi quehacer. Puedo salir a la calle. Puedo ir a algún lugar. Y me encanta que viene larguito, que no es muy corto. Aunque ustedes no lo crean, casi los vestidos muy chiquitos no me llaman mucho la atención. No sé por qué. Me usan así como larguitos. O me gustan los shorts. Los shorts me gustan para andar como aquí, casual. Pero para salir casi no muy raro, que me ponga cosas muy cortitas. Este, me gustan siempre. Me han gustado como que las faldas larguitas. Y bueno, este vestido me súper encantó. Como les digo, el material. Ay, súper padre. Vean este otro. ¿Qué les dije la vez pasada de las blusas? ¿Qué les dije la vez pasada de las blusas? Que cuando me gustaba algo, ya valió. Porque en todos los colores lo escojo. Y pues este vestido no es la excepción. Escogí este vestido. Es un color como mostaza. Pero siento como que en la cámara se mira un poco más vibrante. Aquí es como que más quemadito. Pobre, se está quemando del calor con las láparas. Este, está bien hermoso el color. Es un color mostaza. Se me hace precioso. Muy pronto les voy a estar mostrando unas sandalias que compré de moda. Junto con el maquillaje de moda. Ya pronto van a ver ese video. Este, pero vean. Este está chulísimo. Me encantó. Ya estarán viéndolo por aquí. Y déjenme saber si les gusta. Muchas gracias. Eso sí, les voy a comentar una cosita. Con esto se nota un poco la pancita debajo. El vientre bajo se nota un poco. Porque es muy pegadito y como que entra. No sé cómo explicarles. Pero sí se nota un poco la pancita con este. Por si a ustedes no les gusta que se les vea la pancita. Yo la verdad, yo ni me preocupo. Yo ando bien cómoda con eso. Si lo demás, que el mundo ruede. Bueno, déjenles muestro este otro. Porque últimamente ordené los vestidos casuales. Porque a veces me gusta que saliera el fin de semana con mi familia. Súper cómodos. Ponerme unos outfits bonitos. Y bueno, ordené este vestidito que es en color como un... Es como un color nude. Así como un cafecito muy bajito. Como color piel. Más o menos, para que me entiendan. Y viene abajo de la rodilla. El material viene muy grueso. Ya estarán viendo cómo se me ve. Lo que me gusta es que trae tela doble. Vean. Trae... Trae doble tela. Y se me hace precioso. Tengo un igualito negro. Pero el negro es más largo. Un poco más largo. Así es de que ya estarán viendo cómo se me ve. Déjenmelo saber en los comentarios. Qué piensan. Si les llama la atención. Como les digo, les estaré dejando los links. También les dejaré un cupón de descuento. Ustedes saben que yo estoy media... Tronada. Media cuco. ¿Por qué? ¿Qué creen? En todos mis hauls de ropa no pueden faltar los kimonos. No pueden faltar los kimonos. Así es de que escogí este kimono. Que se me hizo muy bonito. Pero eso sí, viene muy amplio. Viene súper, súper amplio. Y muy fresco. Vean los colores. Qué preciosos están. Me encantaron los colores. Es larguito. Y este sí viene con doble tela en la parte de adentro. Viene con doble tela. Pero se me hizo muy bonito. Ya estarán viendo por aquí. ¿Qué les parece? A mí me encantan los kimonos. Ya prontito les voy a hacer el video de los outfits con kimono. Para que más o menos se den una idea cómo utilizarlos. Yo, aunque estoy bajita, a mí me encantan los kimonos. Yo me siento muy a gusto con ellos. Y la verdad me fascinan. Se los recomiendo. Si tú tienes bastante gusto. Si te sientes un poco que no te gusta mostrar tanto. Pero quieres andar sexy. Pónganse los kimonos porque se los recomiendo. Se miran preciosos. Se ven muy bonitos. Muy frescos. Se pueden poner su chorcito, su blusita. Y su kimono arriba ya no se mira uno como que. Ay, qué encuerada anda esta mujer. No sé si me entienden. Pero vean este otro. Me encantó el color. Es como un color rosado. Como un rosa. Y tiene estas flores. O tiene esas plantitas verdes. Que le da ese toque así fresco. Muy, muy bonito que está. Ya lo estarán viendo. Como le digo. Por aquí. O por este lado. Porque a veces les digo. Oh, les voy a mostrar el video por aquí. Y sale por acá. Es que yo miro hacia enfrente. Y a veces en la computadora. Cuando voy a editar. Ya no sé si está aquí. Si está allá. O a ver dónde está. Otra cosita, muchachas. Es este pantalón. Yo amo los pantalones de Fashion Nova. Me encantan. Son los que uso. Todos los pantalones son de ahí. Y los otros que también les había mostrado anteriormente. También son unos de mis favoritos. Los Levanta Pompi. Y vean. Este estilo. Está bien precioso. Me encanta que vengan rotos de aquí. De la pierna. Yo los ordeno en size 5. Y que sean stretch. Porque no me gusta que estén como tiesos. Que no me puedan mover. Porque yo todo el día ando que haciendo esto. Que limpiando aquí. Que limpiando por allá. Entonces me gusta que me pueda mover. Que sean stretch. Y vean. Este está padrísimo. Se los voy a mostrar. Ya con un kimono. Para que vean cómo se ve. Y lo que me encanta. Que son en el alto billo. Tú los puedes escoger. Si lo quieres al tobillo. O cómo lo quieres. A mí siempre me encanta ordenarlos al tobillo. Porque como soy bajita. Mido 5.1. Para que se den una idea. Me quedan exactamente a la medida. Perfecto. Si vean cómo es de la parte de atrás. Así como deslavados. Y esos son una belleza. Me encantan. Duran bastante tiempo. Vean este otro. Ese sí se mira como que más treponcito. Más este. Más como angosto. Y viene a la cintura. Viene a la cintura. Y también es al tobillo. Vean. También es al tobillo. A ver cómo me queda este. Porque sí lo veo como que un poquito reducido. Y es el mismo size. Pero es stretch. Vean. Es stretch. Estira mucho. Ya estarán viendo por aquí en la pantalla. A ver cómo se me ve. Y bueno. Pues esto ha sido todo de este video. Muchísimas gracias por acompañarme. Una vez más. Se los agradezco mucho. A todas las chicas que siempre están al pie. Que siempre están aquí dándome su apoyo. Muchas. Muchísimas gracias. Les mando muchísimos besos. Abrazos hasta donde quiera que se encuentren. Gracias. De verdad se los agradezco. Que Dios me las bendiga. No olviden. Suscribirse. Si aún no se suscriben. Regalarme un like. Y si pueden. Compartan el video. Ayúdenme a compartir el video. Que de verdad. Me ayudarían bastante. Y bueno. Pues ahora sí. Las veo. En el siguiente video. Bye. Chau.